¡Hola amiguitos! ¡Ya es jueves! ¡Son las 4.30 de la tarde! Tienen que estar puntual porque es la mejor hora, el mejor programa, el mejor estado anímico, Duglín. Y ya estamos completamente en vivo aquí a través de Canal 53 en la Barra Infantil, aprendiendo y jugando con el show de Duglín, Tito y Chiquilín. ¡Chiquilín! Hoy es 16 de noviembre, hoy se está acabando el año, se están yendo los días volando. ¡Ya va llegando Posada y sus canciones! ¡No, no, no! Sus canciones y sus posadas. ¡Chiquilín! 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 Es el motor… A ver ¿sabes tú cuál es el mar que hace chipotes? ¿El mar que hace chipote? Ajá. No, pues ¿cuál es el mar que hace chipote? El martillo. ¡Pam, pam, pam, pam! Hablando de mar, ¿sabes por qué el mar es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Porque es agua? No. ¿Por la profundidad? No. ¿Por qué el mar es azul? Porque los peces dicen blue, blue, blue. ¡Pam, pam, pam, pam! Oye, a ver, ¿sabes tú cuál es el lápiz más peligroso? ¿El lápiz más peligroso? Sí. ¿Existe lápiz peligroso? Sí, claro. ¿Cuál es, Duglín? Lápiz tola. ¡Pam, pam, pam! Duglín, ¿cuántos llevamos? ¿Tres? Que pues si no, ya tú. Duglín, ahí te va. Ya sabes que hay mucha variedad de chiles. Claro. ¿Verdad? Hay chile serrano, chile piquín. Jalapeño. Jalapeño. Ok. Ok. ¿Tú sabes cuál es el chile más joven? ¿El chile más joven? El chile más joven. Ah, Chihuahua. No, no sé cuál es el chile más joven. Es el pimiento. ¿El pimiento? ¿Por qué? Sí, porque está morrón. Está morrón. Te la bañaste, ¿eh? ¿Tú sabes de qué se enfermó la mamá de Kung Fu? La mamá de Kung Fu. ¿De qué se enfermó la mamá de Kung Fu? De Kung Fu. Un tibiti. Con Woody. Pam, 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 pam. Doglem, ¿tú sabes qué está esperando Woody en su celular? ¿Quién? Woody. ¿Woody? Woody. ¿El de Toy Story? Woody. Ah, Woody. Woody, ¿qué está esperando Woody en su celular? El mensaje de vos. De esa madre. Oye, ¿y tú por qué en la escoba siempre está feliz? ¿Por qué en la escoba siempre está feliz? Ah, ¿por qué está contento? Porque va riendo. Va riendo. No, hombre, vámonos con una canción. Y esa canción se llama Viva la Felicidad. Órale. Échamela, échala, échala. Y en este nos acompañan todos aplaudiendo bien bonito. ¡Vamos! ¡Oh! Hoy vamos a cantar todos juntos. Viva la felicidad. Para sentirnos en este mundo. ¡Viva la felicidad! Sonrisas como nadie en la vida. ¡Viva la felicidad! Que nunca nos falte la alegría. ¡Viva la felicidad! Tendremos muchos globos de colores. Tendremos muchos globos de colores. Y una tarde hermosa para ti. Concursos divertidos y canciones. Espero que tu día sea feliz. Amigos también felicitaciones. Y muchos regalitos para ti. Y como solo es una vez al año. Seguro que te vas a divertir. La fiesta será tan divertida. ¡Viva la felicidad! Sorpresas, juegos y alga la vía. ¡Viva la felicidad! Bolchitas y una rica merienda. ¡Viva la felicidad! Basta en piñata y todos contentos. ¡Viva la felicidad! Tendremos muchos globos de colores. Y una tarde hermosa para ti. Concursos divertidos y canciones. Espero que tu día sea feliz. Amigos también felicitaciones. Y muchos regalitos para ti. Y como solo es una vez al año. Seguro que te vas a divertir. Y vámonos rápidamente a un consejito de Tito. Y regresamos porque hoy nos acompaña nuevamente Xiomara Andrade. ¡Vamos, muchachos! ¡Hola amiguitos! Consejito, consejito. Oigan, este consejito es bien importante. Fíjense que este 20 de noviembre va a haber desfile. Y muchos papás llevan a sus hijos al desfile para que vean y se diviertan. Les voy a pedir a mis amiguitos que si van al desfile agarrados de la mano de papi, para que no se vayan a perder, porque hay mucha gente. Y recuerden, siempre todos agarraditos de la mano, disfruten el desfile y luego ya pues se van y se divierten y se pasean. Pero no se suelten, no queremos niños perdidos. Este fue el consejito de tu amigo Tito. Vámonos a un corte y regresamos con más diversión.